Bienvenidos cocineros, cocineras, aquí estamos, un día más. Vamos a hacer un tartar de gambas. El producto es lo más importante, por lo tanto no hay que camuflarlo absolutamente. Te vas a gastar un pastizal en gamba roja, pues entonces, bueno, tampoco tan pastizal, que bueno que para lo que vamos a poner de tartar, pues igual me he gastado, yo que sé, pues aquí 4 euros. La gamba roja, el precio varía según el tamaño, no la calidad. Que también, también la calidad, no nos vamos a equivocar, pero sobre todo en el tamaño, una gamba de palamos, de huelva o de donde sea buena, una de estas es mucho más barata que esta es chiquitilla, pero como la vamos a hacer en tartar, pues da igual, no te gastes mucho la pasta. Bueno, vamos a usar gamba roja, unas hojitas de menta y albahaca, aceite de albahaca, un helado de aceite de oliva, que me da igual, le podéis poner otra cosita, le podéis poner, yo que sé, cualquier cosa que se os ocurra encima, un poquito de calabacín con zanahoria y cebolla rallada, yo que sé, y luego sal, pimienta y ya está. Vale, súper, súper sencillo. Las gambas, las pelamos. Bueno, chicos, de lo que se trata es de limpiar la gamba, en esta gamba roja tan chiquitita no hace falta quitarle el estómago, porque prácticamente no lo tiene. Lo que sí vamos a hacer es guardar las cabezas, porque las cabezas, pues es la vida, ya sabéis, que, bueno, ahora nos venden eso de que no comamos cabezas, pero supongo que no son buenas, porque tienen mucho cadmio, no sé, tienen mucho sabor, eso ya, supongo que si te tiras toda la vida comiendo cabezas de gambas, pues igual tienes un problema, pero en principio, para hacer caldos, para hacer lo que sea, pues siempre reservalas. Vale, pues ya tenemos todo. Bueno, chicos, chicas, pues mira, aquí volcamos, lo vamos, lo ponemos todo relativamente recto, y lo vamos a picar, pero yo no quiero picarlos, imaginaros, esto es una especie de ceviche, sashimi, llámalo como quieras, vale, entonces, más bien sashimi, porque no lo vamos a marinar, eh, el ceviche, sabes que se marina con limón, yo esto lo quiero comer, bueno, bueno, es una gamba muy buena, por lo tanto, comerla crudita, pues está muy guay, que vosotros también, eso ya va a gustos, la podíais, pues macerar en un poquito de lima, perfectamente, de limón, ¿veis? yo esto quiero que tenga unos cachos, que sean unos cachos gorditos, ¿vale? que no sean demasiado finos, entonces, ahora aquí cogemos, ponemos esto, lo vamos a alinear con un poquito de sal, aceite, y pimienta, ¿vale? sal, el aceite, que ya le hemos echado, y un poquito de pimienta, ¿vale? y ya veis, este, ya os digo, la cocina creativa, a veces, es la cocina más fácil, de todas, ¿eh? entonces, mirad, aquí tenemos, el tartar de gambas, más fácil, le podíais poner las hierbas, que le vamos a añadir encima, se las podéis poner dentro también, como a gusto, ¿no? a mí me gusta que sean los sabores más limpios, por lo tanto, no lo hago, aquí tenemos aceitunas, estas aceitunas, son aceitunas deshidratadas, ¿vale? deshidratadas, ¿qué quiere decir? que yo he cogido unas aceitunas de calamata, las he picado, muy picaditas, como veis aquí, y las he metido al horno, más o menos, a 140 grados, unos 20 minutos, más o menos, ¿eh? ¿eso qué quiere decir? que tú los vas abriendo el horno, y tú vas mirando, que no hay absolutamente nada de agua, cuando veas que la aceituna, ya no hay nada de agua en el horno, dejas cerrado el horno y apagado, y luego lo sacas, y a los 20 minutos así, que ya se habrá enfriado el horno, y ya tienes, se pueden hacer un montón de cosas, ya hablaremos de los deshidratados, fijaros, ponemos el plato, ponemos el molde, echamos aquí, las gambas, más o menos, esto que estamos haciendo, pues es para una ración, vosotros pues lo tendréis que multiplicar, las raciones que queráis, es muy importante que intentar aplanarlo, veis, está aquí dentro, y ahora vamos a echar, una fina capa, de estas aceitunas, lo más fina posible, ¿por qué? pues porque esto es una bomba, imaginaros, o sea, esto es aceituna negra, deshidratada, por lo tanto, es bastante fuerte, por lo tanto, no hay que poner demasiado, lo más fino, por eso es importante que sea, lo más fino posible, ahora tú coges, y lo levantas, mirad qué bonito queda esto, entonces, el helado lo abrimos, y con una cuchara, siempre con agua caliente, miramos que ya esté trabajable, y yo veo que esto ya está blandito, entonces ya está para trabajar en él, entonces ahora cogemos, mirad, cogemos el helado, siempre es un movimiento de muñeca, colocamos el helado aquí, y las hojitas de menta, parece que las tiro, pero no las tiro, lo dejo aquí, y ahora al final del todo, pues el aceite en la base, siempre el aceite emulsionándolo, dándole unas vueltas, lo ponemos alrededor, y fijaros que plato más chulo, veis, y aquí tenemos el plato, vale chicos, fijaros, mira este plato, que, cuánto ha tardado, no ha tardado nada, la historia es que tienes que, pues deshidratar, hacer el aceite, tener el aceite preparado, ya pues fantásticos, las aceitunas deshidratadas, picas, y lo metes al horno, ya está, no hay que quedarse aplaudiendo, y luego fijaros, un heladito, cuatro hojas mal puestas, bueno no bien puestas, y ya está, y tienes un platazo jugando, con el rojo, verde y negro, y el blanco, del super helado, de aceite de oliva, de Sant'Ordesi, esto es un platazo, que a cualquiera, le vais a sorprender, si tienes un producto, que te pasas, quédate con el producto, no lo camufles en exceso, norma número uno, pues nada chicos, nos vemos en la próxima, ya empezamos, a darle ya, sentido a todo lo que hemos hecho previamente, pues ahora ya, vamos a ver, el por qué de las cosas, hasta la próxima, cocineros, cocineras, esto ya empieza, a ser un placer, hasta luego, o no, 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 no. ,